Carina Pérez Quibel, se está por hacer aquí una presentación en Casa de Gobierno, si nos puedes comentar al respecto. Sí, buen día, muchas gracias a todos los medios por acompañar, como siempre. Un año más de la Fundación Camino de Amor y Esperanza, que tiene este lema de poder concientizar sobre la parálisis cerebral. En este año el lema 2023 es, he nacido para vivir la vida, y creo que nuestros hijos con parálisis cerebral representan eso de querer vivir la vida, y la viven con todo amor y con mucha fuerza. Este año, justamente en el Salón Verde de Casa de Gobierno, volvimos a solicitar para leer un documento que tiene mucha fuerza, que nace del Congreso Mundial, que se está desarrollando en España, en Madrid, exactamente, del 4 al 7 de octubre, por la parálisis cerebral, y bueno, nosotros nos adherimos como Fundación todos los años a Paz, es el movimiento que genera este Congreso Mundial. ¿Qué actividades se hacen aquí en Corrientes sobre esta temática? Generalmente, desde la Fundación, nosotros venimos trabajando con distintas actividades, desde acompañamiento a los padres, a las familias, en las casas, hasta caminatas, eventos, como ahora empezamos este 6 de octubre, y tenemos previsto para todo el mes distintas actividades. Comenzamos hace 10 años como grupo de padres, y hace 3 años tenemos la personería jurídica. Empezó por mi hijo, gracias a Dios, tengo un hijo con parálisis cerebral de 13 años, que hoy sigue dando gracias a Dios por estar vivo, por poder caminar, y este año es fundamental porque apunta a la importancia que tiene la estimulación temprana, y creo que Alejo es un caso vivo poder decir, la estimulación temprana en él resultó, siendo que hoy con 13 años es nadador, él dice profesional ya, porque se siente así de la vida, y bueno, ganador de medallas, y sigue la vida como cualquier adolescente. ¿Puedo comentar en qué consiste la parálisis cerebral? Bueno, la parálisis cerebral es un trastorno que afecta tanto lo psicológico como motriz, hay distintos grados, y bueno, lo que queremos decir es que esta patología no condiciona, o sea, la discapacidad es una condición, pero a nuestros hijos no los condicionan para poder llevar una vida, digamos, digna, que es lo que queremos, y queremos que vivan como cualquier persona en esta sociedad. Hoy concientizando en el día, ¿no? Sí, todos los años hacemos estas pequeñas concientizaciones a pulmón con mucho amor, pero para nosotros es un día de festejo porque celebramos la vida de nuestros hijos. Cada uno celebra, cada año, Alejo tuvo un problema al nacer, tenía horas de vida nada más, sin embargo hoy tiene 13 años, por eso decidimos concientizar y que esperamos que la comunidad nos siga acompañando. Hoy hablando de Alejo, justamente, cuéntenos un poquito más por su paso, nada más en los Juegos Nacionales. Sí, orgullosa de Alejo porque era algo que él quería, nada desde el año, y bueno, es el segundo año de participación en los Juegos Evita, y bueno, participó en una adaptación adaptada en el estilo de espalda, y otro estilo más que él, el que más sabe de esto, y bueno, cuando me avisaron que fue adaptado en la primera medalla de plata en la natación, para mí ya tocó el cielo porque es mostrar que Alejo puede. Alejo el año pasado sufrió bullying en un colegio, y gracias a Dios, y tengo que reconocer que la persona que me escuchó fue Gustavo Valdés como padre, y él me ayudó, y hoy Alejo está estudiando en una escuela común pública, y tiene excelentes notas y sigue su vida. ¡Gracias!